hola qué tal amigos cómo están hoy estamos viernes 10 de abril del 2020 y es la una y media de la tarde y el clima a la hora de hoy es de 6 grados pero el real film es de un grado celsius ok aquí yo mereció súper frío pero como que ya que está hasta que se pone bonito el clima bueno amigos el día de hoy quiero preparar un pollito a la brasa hace como dos o tres semanas que estaba en facebook amigos a alguien no recuerdo que en alguno de mis familiares o de mis amigos pues compartió una receta de pollo a la brasa yo dije bueno voy a entrar para ver qué tal verdad si encuentro que la receta es muy complicada porque amigos la mayoría de recetas son como súper complicadas con este producto otro producto sea la charla estuve leyendo los ingredientes amigos dice que es un ganador al primer puesto no recuerdo muy bien pero vayan a leer ustedes si quieren el artículo y si no quieren leer el artículo quédense aquí que igual yo les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer ok los ingredientes para este pollo a la brasa son súper fáciles de conseguir de hecho lo tienes en tu casa o sea lo tienes en cocina bueno menos la cerveza porque se necesita cerveza también y dije por qué no voy a preparar este pollo a la brasa ya que los ingredientes o sea se ven súper fáciles de hacer nunca he probado este estilo de pollo a la brasa espero que salga rico como mi hermoso perú y antes que me digan porque seguro me van a ver metiendo mi pollo al horno si amigos lo voy a poner al horno pero mi país se llama pollo a la brasa obviamente se hacen las brasas con carbón pero yo no tengo una brasa y un carbón en mi casa o sea nadie en su casa no voy a decir nadie porque te van a decir yo sí tengo una verdad de mi casa bueno amigos yo no tengo una brasa pero el aderezo es lo que caracteriza el pollo peruano el pollo a la brasa se dice si tú si tú pones un pollo al horno no te va a botar este una receta de pollo al horno o sea si te va a botar una receta del pollo al horno pero un pollo al horno es diferente al pollo a la brasa el aderezo al pollo a la brasa es diferente ok amigos a eso estoy porque yo sé que van a ver comentarios que van a decir eso no es un pollo a la brasa porque el pollo a la brasa se prepara en brasas no sé se hace lo que se puede yo no tengo una brasa en mi casa pero bueno amigos solamente les quería aclarar que esta receta no es mía no les voy a decir esta es mi receta porque no es mi receta la encontré en un artículo así que se las voy a compartir si ustedes quieren pues ver cómo prepara su pollo a la brasa y qué tal sale si es rico o no pues quédense viendo este blog amigos y si no quieren ver todo el vídeo vayan aquí bajito en la cajita información está el link van ustedes leen todo y preparen su pollito a la brasa ok bueno amigos para esta receta van a necesitar obviamente un pollo amigos porque ni modo que vamos a usar pato verdad un pollo una cerveza esto de aquí se asemeja mucho a la cerveza pilsen de perú si ya o mostaza sal pimienta y comino nada más amigos es por eso que me estoy animando a preparar este pollo a la brasa que he visto en internet así que digo bueno vamos a preparar ya que miren estos ingredientes es súper fácil de conseguir hoy tacitas medidoras ya que todo es medido por lo que he estado leyendo todo es medir amigos miren por aquí está todo lo que necesitamos así que eso es lo que voy a hacer la caída que el pollo tiene que ser de un kilo 300 o un kilo y medio yo la verdad que no sé cuánto pesa mi pollo pero está bien flacuchento ese pollo bueno ya falle en ese en ese en ese lado ya falle pero pues vamos a preparar bueno amigos por aquí está mi pollo bien lavadito y dice que tenemos que empezar agregando una cucharada de mostaza por aquí yo tengo una cucharada medidora porque todo voy a hacer tal y como dice la receta una cucharada de mostaza está dice que tenemos que agregar 50 mililitros de sillao salsa de soya es lo mismo que yo voy a agregar esta de aquí tengo esta de aquí que es de 60 mililitros así como yo quiero hacer esto exacto voy a medir tengo esta de aquí que dice 15 mililitros voy a agregar tres de estas que me darían 45 más esta que tiene 5 mililitros en estos dos serían 50 mililitros ok amigos la receta también pide un vaso de cerveza rubia esta es la que dije que yo compré acá tengo un una taza medidora y es rubia es la que más se asemeja a la pilsen en perú así que porque las otras cervezas son tienen un sabor diferente aquí un vaso ahí está guau este pollo en vez de pollo la brasa va a ser el pollo borracho pero en fin bueno ahora se agrega la sal pimienta y comino no hay medidas para eso así que me imagino que será al gusto voy a agregar sal no mucha porque el si ya hoy ya tiene sal bueno vamos a agregarle sal miren cómo se hace espumita la sal sal pimienta y comino me imagino que será al gusto pero saben que nosotros vamos a medir yo lo voy a echar de pimienta y comino una cucharadita pequeña ok una cucharadita pequeña esta es una cucharada de te dice porque aquí no me dice medidas así que me imagino que será al gusto de la gente acá hay pimienta que diga comino comino ok y pimienta negra molida nada más y que dejes marinar toda la noche pero yo no voy a dejar marinar toda la noche amigos un par de horas nada más ya que pues esto es para mi almuerzo del día de hoy y nada espero que este pollo ahora se salga rico ya van a saber ustedes amigos si o no si si salió rico no salió rico amigos ahora con las manos bien limpias vamos a marinar el pollo ven la piel aquí ya rompan la piel y metan el jugo ok amigos metan el jugo esto me enseñó mi amiga daniela ella ha tenido su pollería y me enseñó que el pollo se le mete el aderezo por dentro de la piel por que así sale más rico dicen así que rompan la piel amigos y por ahí me tengo que amigos esto huele súper rico de verdad espero que este pollito la brasa tenga un sabor como en mi país porque sería genial y miren los ingredientes son súper fáciles de conseguir para cualquier persona alrededor del mundo ahora si amigos lo voy a meter a la refrigeradora por dos horitas todos ahorita no me voy a dejar marinar yo porque pues tiene que estar listo para el almuerzo y ya más ratito nos vemos ok amigos después de un par de horas por aquí está mi pollito nuevamente ya lo hice macerar un poco así que nada lo voy a preparar para meterlo al horno amigos por aquí está el pollo y tienen que amarrarle las piernas pero si ustedes no tienen pabilo para amarrar las piernas también pueden meter las piernas dentro de la grasa esto es algo que me enseñó mi amiga daniela así que muchísimas gracias dani voy a romper esta parte este pollo parece gallina más duro ok amigos por aquí ya le hice un huequito y voy a meter una pierna y la otra pierna por aquí también ahí están las dos piernas si no tienen nada para amarrar no se preocupen ahí está ahora vamos a darle vuelta al pollo y vamos a hablar en las alas y listo amigos así vamos a meterlo al horno que amigos miren por aquí tengo una fuente que es para horno que le he agregado agua y el resto del aderezo del pollo que sobra lo voy a poner aquí ok amigos esto de aquí va a ir en el horno junto con nuestro pollo bueno amigos por ahí está nuestro pollo y por ahí está nuestra fuente vamos a dejar cocinar nuestro pollo por 45 minutos o una hora siempre viendo y volteando que hay volteando el pollo estoy aquí y esta fuentecita se hace para que el pollo salga jugoso ok amigos y también para que la grasa del pollo caiga ahí y no ensucie tu horno ok amigos 350 grados fahrenheit eso de poner la fuente abajo con el pollo lo aprendí de mi amiga daniela ella me enseñó eso así que muchas gracias dani ese es el secreto amigos por aquí estoy yo nuevamente y voy a preparar chimichurri la primera vez en mi vida que voy a preparar chimichurri y estoy guiada por la mejor maestra que está por ahí mi amiga dani por acá tenemos perejil por acá tenemos dientes de ajo por acá tenemos aceite extra virgen más virgen que la nibis o sea ustedes a mí tengo una perrita que se llama nibis aceite para freír aceite normal a orégano seco y sal este esta receta del chimichurri no es mía es de mi amiga dani ella me está enseñando cómo hacer es por eso que estamos ahorita mismo en videollamada vamos a empezar picando el perejil bien chiquitito y el ajos cómo se va a picar amigos algo que les quería aclarar es que mi amiga dani dice que es mejor rallar el ajos y el chimichurri va a saber mucho más rico no ajos licuado puede ser una opción de cortar el ajos en cuadraditos si no puedes rallarlo sí y es lo que hice yo aquí pero rallado es mejor que picado lo vas a rallar rallado es mejor es la mejor manera no tengo ralladora tengo ralladora pero grueso entonces lo cortes bien chiquitito también ok amigos ok más ratito los veo que hay amigos no molido ok ok vamos a picar el perejil y vamos a picar el ajos así que más ratito los veo para decirles lo demás que va a entrar ok amigos por aquí está el perejil ya picadito y también en los seis dientes de ajos picaditos lo más chiquito que puedan 200 y mi mamá vería esto me dirías picado para pato y no para personas pero bueno es no lo que yo puedo hacer y ahora qué vamos a hacer dani me dio me está guiando aquí ok ya lo mezcló lo mezcló que hay amigos vamos a mezclar eso ok esta receta de chimichurri no es mía porque es la primera vez de mi amiga dani así que muchísimas gracias dani me está compartiendo el chimichurri que preparan en su familia así que muchísimas gracias ella también tiene un canal de blogs aquí bajito en la cajita de información les dejo el link a su canal de blogs para que vayan a verla y si es ella a decir que ella su familia tiene pollerías bueno ha tenido pollerías ella también es por eso que ella sabe muchas cosas de pollo a la taza ají mayonesa y todas esas cosas para dani si de pollo a la brasa el gordo en comas el kilómetro 12 creo que era ahí teníamos una pollería hace muchos años atrás quizás muchos que son de comas saben de qué estoy hablando frente al fin y ahorita estamos preparando el chimichurri de pollerías el gordo así que gracias dani por compartirnos esta receta amigos ahorita ya mezclé el perejil con los dientes de ajos y voy a agregar una cucharada o sea de sopa sopera de aceite de oliva extra virgen y ahí va y ahora vamos a agregar aceite verdad dani el normal que utilizas para freír dani me comentó que este aceite se echa hasta tapar el perejil o sea tienes que moviendo moviendo verdad lo siento amigos que esté preguntando tanto van y es que yo no sé hacer estas cosas yo estoy guiándome también por mi maestra mi maestra y es mi maestra pollera ya que haya tenido pollería y es mi maestro yo yo casi no me intento ok hasta que tape el perejil verdad y amigos ahora vamos a agregar una cucharada de orégano seco este es mirar la medidora y como último ingrediente pero no menos importante la sal la sal al gusto y todo esto se va moviendo amigos moviendo y probando ok y si listo chimichurri peruano amigos de pollería que mejor que por una experta muchísimas gracias y nuevamente es la primera vez que voy a probar chimichurri desde que estoy lejos de mi país es riquísimo para las carnes rojas también es muy rico para tu ensalada con champiñones a la plancha y un poquito de chimichurri encima para lo que ustedes casi quieran que sean carnes o parrilla buenísimo ok algo que dani me estaba diciendo ahorita que este chimichurri es peruano amigos no es argentino así que si yo sé que tengo seguidores argentinos quiero aclarar desde una vez que este chimichurri no es como el de ustedes así que de repente me dicen katia si no preparamos el chimichurri pero este de aquí es el estilo peruano que hay amigos exacto el argentino tiene los subios tiene más cosas también es buenísimo 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 ok amigos y es algo que yo no sabía algo nuevo para mí a estos 20 años que tengo mentira amigos 31 años pero es algo nuevo que he aprendido hoy somos jovencitas somos chibolitas por favor por favor amigos miren por aquí picado más ajos porque estaba probando el chimichurri y le falta ajos y el chimichurri siempre se caracteriza porque tiene bastante ajos mi amiga dani dice que ustedes mientras van haciendo van probando y pues yo tenía bastante perejil no me di cuenta así que necesito más ajos y si eso nada más les quería decir amigos porque pues yo no sabía y como ellas otras atrás en el otro lado del mundo pues me está guiando de ahí con lo que puede así que nada haciendo y probando no dani hasta que le salga bien hasta que agarre el sabor y si no quieren echarle aceite de oliva no le echen solo usen el vegetal y al revés también ustedes ya van probando pero esos son los ingredientes que ustedes necesitan para hacer un rico chimichurri algunos no les gusta el orégano pues quítaselo también si quieren el perejil el ajo es lo principal ok amigos las medidas esos son los ingredientes las medidas ustedes pues lo miren eso sí que dice mi amiga dani que el aceite tiene que tapar el perejil o sea el aceite siempre tiene que estar la cantidad tapando el perejil nada más amigos por aquí voy a preparar vinagreta miren tengo mayonesa hay como que un cuartito de este pote estoy utilizando esta mayonesa la cena tengo orégano tengo pimienta negra tengo sal y por aquí está mi vinagre blanco así que nada vamos a preparar por aquí está mi mayonesa le voy a agregar orégano al gusto le voy a agregar a pimienta negra al gusto amigos casi me olvido le voy a agregar medio limón casi me olvido pero voy a dejar medio limón expriman no tanto porque tampoco queremos que tenga el amargo de limón que le voy a agregar sal al gusto y le voy a agregar el vinagre blanco esto sí lo voy a echar poco a poco que amigos ahí mueven y prueba mueven y prueba el vinagre ya depende de ustedes como les gusta el sabor si les gusta muy fuerte pues le echan más y si no le echan menos ok amigos amigos por aquí está mi vinagreta miren ya está lista está súper líquida es lo que me dijo mi amiga daniela estela la cena no es buena para hacer vinagreta ella recomienda la helma es mejor quieres hacer tu propia mayonesa puedes usar la helma o la mayonesa que tú quieras pero la gente es la mejor sí así que pues ella me dijo que me iba a salir aguado con esta mayonesa y pues tiene razón miren súper aguado pero tiene un sabor muy diferente pero está rico y si así que si ustedes quieren hacer esta misma vinagreta háganlo con helma si le va a salir riquísimo riquísimo así que no amigos una vinagreta súper sencilla y rápida de hacer amigos por aquí está el pollito ya listo se ha cocinado exactamente este pollo una hora amigo obviamente que hay que estar mirando y dándole vuelta y vuelta para que dore parejo que amigos aquí están las papitas fritas por aquí está la vinagreta que hicimos y la verdad es que tiene muy buen sabor por aquí está el chimichurri que hicimos que también tiene un muy buen sabor amigos y que prepárenlo hice esta ensaladita que no es una ensalada para nada con la que en perú acompañan el pollo a la brasa pero esas fueron todas las verduras que tenía en mi refrigerador amigos y si por aquí tengo mayonesa a la cena mi ketchup mi mostaza bueno amigos nos vamos a servir y ya les cuento qué tal es de sabor este pollito a la brasa ok así que nos vemos en un ratito en un ratito en un ratito Hola, ¿no? Aquí está mi esposo, él va a probar. Prueba, por favor, Morsi, el pollo. Soy el proveedor de pollo de la brasa experto. Él ha vivido cuatro años en Perú, ustedes saben, así que de pollo de la brasa sabe muy bien. Morsi, el experto, por favor. ¿Qué te parece, Morsi? ¿Está rico? Yo soy más bien proveedor de papá. A ver. ¿Cómo está el pollo, mi amor? ¿Está rico? ¡Riquísimo está el pollo! Quiero más, más, más. Amigos, yo como experta peruana, que me he probado los pollos de todos lados, vamos a probar este pollo, que según el comercio es uno de los mejores o algo así. Vamos a probar. Oye, Morsi, está riquísimo. Sí, soy el juez experto. Amigos, está buenísimo. ¡Guau! 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 Viernes, amigos, voy a escribir el vlog del día de hoy aquí. Preparen este pollito a la brasa. Amigos, no tiene nada, nada que envidiarle a ningún pollo a la brasa. Está muy rico. Y lo mejor de todo, que los ingredientes los puedes conseguir donde sea, en todas las partes del mundo. No hay excusas para no preparar este pollo a la brasa. Prepárenlo, se los súper recomiendo. Ustedes saben que yo tengo buen diente. Así que les digo que está muy rico. Si quieren que su pollo a la brasa les salga jugoso, tienen que poner la bandeja con agua y con el resto del aderezo abajo del pollito. Este truco me lo enseñó mi amiga Daniela. Muchísimas gracias, Daniela. Esto ya me enseñó ella hace un par de meses atrás. Y de verdad, se lo agradezco mucho por haberme confiado ese pequeño secreto que ella tenía. De verdad, Dani, te pasaste. Porque antes yo sí cocinaba pollo al horno. Pollo al horno, porque no cocinaba pollo a la brasa. Porque no sabía las recetas de pollo a la brasa. Yo camarinaba mi pollo como sea y lo metía al horno. Y pues me salía rico, pero seco. Y mi amiga Daniela me enseñó ese secreto, amigos, de la fuente con agua y el aderezo. Amigos, si van a meter la fuente con agua y no les sobra el aderezo de su pollo, porque les alcanzó exactito para aderezar su pollo, no se preocupen. También le pueden agregar ahí agua y sal. Normal también. Y de verdad, nuevamente, quiero agradezarle a mi amiga Daniela por haberme compartido la receta de su chimichurri. Estilo peruano de su familia. Muchísimas gracias, Dani. De verdad, te pasaste. Espero que lo preparen, amigos. Este pollito está súper bueno. Acompañado del chimichurri y la vinagreta que hicimos. Buenísima, amigos. Buenísima. Y sí, amigos, una vez más quiero aclarar que esta receta obviamente no es mía, porque yo ya les dije que no es mía. Aquí bajito en la cajita de información les dejo el link. Si ustedes quieren ir a ver, a leer todo el artículo. Y háganlo, amigos. Háganlo. Está muy rico. Y sí, nada más espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Yo sé que este no ha sido un vlog como normalmente están ustedes acostumbrados, amigos. Pero quería hacer más este video como una reacción y para compartirles esta receta, ¿verdad? Este pollito a la brasa que está súper fácil de hacer. Me pareció súper genial. Dije, ah, no. Pero si les voy a compartir esa receta a los amigos, lo tengo que preparar yo y lo tengo que probar también para ver si está rico, ¿verdad? Porque qué tal si les comparto una receta y les digo, amigos, esto encontré en el internet. A ver ustedes, prepárenlo. Y qué tal si no está, no está rico. Pero, amigos, se los prometo. Está muy rico. Así que háganlo su cosito. Nada más, amigos, voy a callarme esta boca del oro que tengo. Así que dale like si te gusta tu vlog, suscríbete, activa las notificaciones y no te olviden de darle click a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vlog. Y conmigo y mi familia será hasta el lunes, amigos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Chau. Chau.